Creíamos que se iba a poder jugar un poco más, pero bueno, estos partidos a veces no se dan como uno pretende o como quiere y hay que tener la habilidad para volver a arrancar, para concentrarse en lo que te propone el partido y nada, como te digo, por suerte lo sacamos adelante con la defensa.